Música Hola amigos de Guadalupe Radio Me da mucho gusto traer este tema tan importante Sobre la sanación Los católicos tenemos esperanza en Cristo No importa que herida llevemos en el corazón Y una de ellas, una muy importante que he visto en este apostolado Pro Vida Es el del aborto Muchas mujeres, muchos hombres, muchas personas Están sufriendo en silencio Pero no tiene que ser así Porque existe dentro de la iglesia Y en Pro Vida Esperanza para poder depositar ese dolor Ese pesar, esa pérdida en las manos de Cristo Que solamente Él puede sanar esa profunda herida En 20 años que llevo en este apostolado Yo he conocido muchas historias Sabemos que cada historia es única Los motivos que llevan a una mujer a abortar son diversos Cada mujer tiene una historia diferente Heridas del pasado Situación complicada en la familia Con su pareja Tal vez un médico la esté presionando Cada mujer tiene un motivo Pero lo principal que yo he encontrado En estas mujeres es que sienten temor Y muchas de ellas tienen mucha falta de información No conocen los recursos para poder sanar las heridas Para poder seguir adelante con su embarazo Que siempre es un don Son los motivos principales que nos han dado Porque ellas tienen un aborto También estamos en una cultura antifamilia Tristemente muchas mujeres sienten vergüenza De estar embarazadas Cuando un bebé es todo lo contrario Es una felicidad, es un don de Dios Pero muchas no escuchan palabras de aliento Cuando están embarazadas Por eso mismo ellas están buscando terminar con su aborto Muchas terminan haciéndolo sin entender la gran realidad De que son bendecidas Y de que existe ayuda para ellas También estamos en un mundo que abraza un falso feminismo Un feminismo que dice que el embarazo es una carga Que un bebé va a ser un problema para ellas Que no van a poder realizarse sus sueños Y eso no es verdad La cultura de vida anuncia Que cada vida que viene con un propósito Y que esa madre va a ser bendecida con ese embarazo Que no hay ningún sueño que no pueda lograr Si ella tiene su bebé De hecho muchas madres me han dicho Que el bebé fue quien las impulsó Para que realizaran sus sueños Quien las motivó para que pudieran salir adelante Entonces entendemos que cada persona Que ha pasado por un aborto No tuvo esta información No tuvo esas palabras de aliento Para poder seguir adelante Y para poder abrazar este gran don Que tienen en sus manos Así que cuando tú conozcas a alguien que ha abortado Acuérdate que nuestra tarea es darles esperanza Decirles que existe apoyo Que existe sanación en Cristo y en su iglesia Y que Provida está aquí Para recibirles con los brazos abiertos No deben de sentirse solas No deben de sentirse derrotadas Porque Dios las quiere sanar Y tiene un propósito muy grande para ellas Y sabemos que muchas mujeres Después de la sanación Muchas de ellas se convierten en Fervorosas activistas a favor de la vida Bendiciendo a otras mujeres y hombres Que también están pasando por la misma Tentación de abortar Y también quiero decir algo sobre el aborto espontáneo Estábamos hablando anteriormente Sobre el aborto provocado Que es algo muy serio Que es un pecado grave Que Jesús quiere perdonar y sanar Pero hay muchas mujeres Que tal vez han pasado por un aborto espontáneo Donde un bebé ha muerto Pero de forma natural En este caso también hay sanación para esas mujeres No es lo mismo que un aborto provocado Porque en este caso sí hay un elemento de culpa Y se requiere la confesión Pero en el caso de los abortos espontáneos Sabemos que la mujer también va a sufrir un duelo En ese embarazo que perdió Así que reconocemos la humanidad de ese bebé también Y queremos extenderles a ellas también Este apostolado de sanación Para que entiendan que su bebé está con Dios Las esperan y que son madres No tienes que sufrir en silencio Esta grave herida Porque Provida está aquí Con un gran apostolado Voy a explicarles en el próximo segmento Un poco más Sobre lo que pasa a una mujer Cuando elige el aborto Y también vamos a explicarles El tipo de sanación que existe Los apostolados a favor de la vida Que pueden sanar esa terrible herida del aborto Que es muy compleja Que puede durar años Porque no están ustedes solos Y muchas mujeres han pasado por eso Muchos hombres también Han pasado por la sanación Y también personas que han participado De una forma u otra Médicos, enfermeras También amistades que llevaron a una persona a abortar Sufren, sienten culpa También ellos son personas que buscan la sanación Y buscan servir de una forma u otra Para poder reparar esa terrible situación De haber apoyado a alguien que abortara Que también es un pecado grave Ayudar a alguien a abortar Participar en un aborto Así que nunca lo hagan Y si lo han hecho Busquen el perdón en la confesión Y en el bello apostolado de la iglesia En Provida Sabemos que Jesús es el Rey de la Misericordia No existe pecado que esté por encima De la Misericordia de Dios Tantos hombres, mujeres Han pasado por esta terrible situación De un aborto Pero estamos aquí para decirles Que existe la esperanza Que Jesús les quiere sanar Les quiere perdonar Y quiere que ustedes sean parte de la respuesta A la situación del aborto Para que no exista más Tu testimonio es tan importante Pero primero queremos que pases por la sanación Para que puedas recibir el don Para que puedas recibir el don tan grande Como el que recibió María Magdalena De recibir el amor de Dios a través del perdón Para que tú puedas llenar tu corazón De ese alivio De ese amor Y poder esparcirlo por el mundo Quiero explicar un poco ¿Qué pasa cuando una mujer o un hombre Pasan por el tema de un aborto? ¿Por qué lo eligen? ¿Y qué pasa cuando van a ese centro abortivo? Tristemente muchos van sin mucha información Con mucho temor Y el enemigo sabe Que él está tentando fuertemente a estas personas Entonces hay una batalla espiritual feroz Cuando una mujer y un hombre quieren abortar Todo parece estar en contra de ellos Se sienten solos Derrotados Y van a ese lugar tan terrible Un centro de aborto Arrastrando su alma Pero lo bueno es que muchas personas están ahí A la puerta del centro de aborto Intentando hablar con muchos de ellos Tristemente no todos son rescatados Y muchos terminan haciendo un aborto Que les afecta profundamente ¿Qué pasa durante ese aborto? Algunos duran 10 minutos Pero son terribles Son cirugías que son muy dolorosas y traumáticas Yo he visto mujeres que salen de los centros de aborto Inclusive en camilla Hacia una ambulancia Porque un aborto no siempre es seguro Nunca es seguro Nunca es seguro para un bebé Y para una mujer tampoco Así que la mujer y el hombre sufren También la mujer y el hombre pueden sufrir emocionalmente Después de un aborto Me cuentan las personas Que sufren depresión Ansiedad Se culpan También tienen dificultad Mantener relaciones sanas También terminan tomando alcohol o drogas Para poder adormecer el dolor Muchas mujeres alucinan Tienen pesadillas Entonces esto es algo que las mujeres sufren en silencio Y muchas tristemente piensan que se lo merecen Eso no debe ser así Queremos que cada mujer y cada hombre entienda que existe una manera de sanar También las mujeres y hombres sufren una herida espiritual Porque tristemente muchas mujeres Muchos hombres piensan que han cometido el pecado imperdonable Y bueno esa es la victoria que busca el enemigo Que una mujer y un hombre piensen que ya se han alejado permanentemente de Dios Y no hay nada más erróneo Dios quiere recibir a esas almas Quiere darles sanación Quiere liberarlas Así que tú tienes un papel clave Persona que nos escuchas Para poder dar esperanza a esos hombres Y a esas mujeres O si tú has pasado por esta situación tan triste No es demasiado tarde Para acudir a un retiro de sanación A la confesión Que es el oasis de misericordia de Dios Para que reciba este dolor y te sane y te libere Es muy importante que tomes el paso hacia la sanación Los retiros de viñedos de Raquel son el recurso que recomendamos Para que vayas y experimentes un fin de semana Donde tú puedes conocer a otras personas que también han pasado por esta herida He conocido personas en ese retiro que han pasado décadas Sufriendo en silencio Porque nunca contaron a nadie Que habían pasado por un aborto en su adolescencia O cuando eran más jóvenes Y han cargado por años esta herida Y muchos sufrieron espiritualmente, físicamente Y no sabían que la raíz de ese dolor Era ese aborto que tuvieron Así que es tan importante Cuando entienden que sí Que se reconoce las nefastas consecuencias del aborto Para que puedan encontrar esta sanación Y después de recibir la sanación Muchos de ellos se convierten en provida activos Dando esperanza a otros Inclusive sirviendo en los retiros de sanación Orando por esas almas que también pasaron por lo mismo que ellos Así que acuérdense que el católico El provida está aquí para ayudar Para invitar a la sanación Nunca para condenar Siempre para ayudar Tristemente los medios de comunicación seglares Nos pintan como personas que juzgamos Que no nos importan esas personas Pero es todo lo contrario Una gran parte de provida Se dedica a sanar las heridas del aborto Inclusive cuando el aborto ya no sea una realidad Cuando otra vez sea ilegal como debería de ser Seguiremos sanando las heridas por generaciones Porque esta es una herida muy, muy profunda Hay personas que estuvieran en tu vida Pero tristemente por el aborto No están en tu vida Tal vez alguien en tu familia Tal vez alguien en tu trabajo Una amistad que tuvieras Pero el aborto arrebató tantas vidas Y tristemente estamos lamentando esas vidas Pero también estamos intentando Que no haya más abortos Que ninguna mujer ni hombre Piense que es la única solución Para sus problemas Provida quiere ser la solución Quiere ayudarles Y si han pasado por un aborto Que sanen Y que no cometan nunca más Ese terrible error Que los lleva a sufrir muchísimo más Muchas mujeres que van a abortar No es la primera vez que abortan Cuando aborta una mujer Típicamente ya ha tenido uno o dos abortos Antes y se convierte en un patrón Así que intentamos también Conocerla, ayudarle Para que no siga repitiendo Este terrible error Que le trae más y más problemas Lo que me dicen las mujeres con frecuencia Es que el aborto no les solucionó nada Sino que les trajo más problemas a su vida Así que acuérdense Que existe la esperanza En la iglesia católica Y en Provida Recibimos a las personas Que han abortado Con los brazos abiertos Para que reciban El perdón Y el amor De Dios Recuerdo una llamada De una radioescucha De Guadalupe Radio Era una mujer Que era abuela De un bebé Que había sido abortado Y estaba ella Llorando Lo primero que me dijo Fue lo siguiente Me dijo Por favor Deme palabras de consuelo Y empezó Con llanto Y sollozos Porque ella estaba sufriendo Y finalmente En la radio Escuchó Sobre el tema De la vida Sobre el tema Del aborto Y entendió Que lo que sufría ella Era la pérdida De su nieto O sea que La vida del aborto Afecta a muchas personas Todos los que son rodeados Que rodean a ese bebé Son afectados Así que tenemos que tener siempre Palabras de verdad Con amor Yo entiendo Cada vez que estoy Más tiempo en este Apostolado De Pro Vida Cuánto sufrimiento hay Pero también Cuánto bien Podemos hacer ¿Cuáles son los pasos A seguir Cuando una persona Entiende Que el aborto Está mal Que el aborto Que sufrieron Este Existe esperanza Para esa situación Para ese aborto ¿Qué pueden hacer? Lo primero es Acudir al Hermosísimo Sacramento De la confesión Donde está Jesús mismo Esperando A las personas Para perdonarles Para liberarles Del pecado Que han cometido Este Muchos de ellos Sin saber Lo que realmente Estaban haciendo Pero Es un sacramento Para poder sanar Para poderse liberar De todo lo que llevan Jesús perdona Quedan blancos Como la nieve Pero muchas personas Me han dicho Que aunque hayan ido A la confesión Siguen acusándose Siguen con ese dolor Y esa pena Entonces Para esas personas Para todas Yo diría Está un hermoso Apostolado Que se llama Viñedo de Raquel Que es parte De Provida Viñedo de Raquel También es Está en español Ahora Y está en Estados Unidos También en Latinoamérica Existen Esos retiros Para poder sanar Después del aborto Existen en México Y en otros países Y es un retiro De tres días Donde van Las mujeres Hombres Abuelos De bebés abortados Para poder Contar sus historias Y para poder Orar Para poder Reflexionar Sobre lo que pasó Y para poder Entregar Todo ese dolor A la única persona Que les entiende Realmente Que es Jesús Y van a poder Ir a la misa Bautizar Inclusive De forma simbólica A ese niño Entregarlo A Dios Entender Que Dios Tiene en sus manos Esa criatura Y que esa criatura No les condena Esa criatura Porque está con Dios Esa criatura Que fue abortada Les perdona Les ama Y pide Por ellos Si esos niños Pudieran hablar Lo que dirían Nos imaginamos Los Pro Vida Dirían lo siguiente Por favor Sigan hablando A favor de la vida Sigan defendiendo A mis hermanitos Y también Lo que dirían es Por favor Hablen con mi papi Y mi mami Hablen con ellos Díganles Que yo les amo Y que yo les perdono Que entiendan Que este bebé Está esperándoles En el cielo Que este bebé Es su hijo Y que les ama Eso da tanto consuelo Porque es verdad Es la verdad Dios es tan amoroso Tan misericordioso Así que en ese retiro Van a encontrar Ese consuelo Esa experiencia fuerte Del amor De Dios Y van a seguir Sanando Es que la vida Es un perpetuo sanar De tantas heridas No solamente del aborto Pero todo lo que te llevó Hacer ese aborto Y después También seguiremos Sanando Que para mí Lo que es sanar Es profundizar En el amor De Dios Es la vida Es este valle De lágrimas En el que estamos Este camino Hacia la patria Que es el cielo Mismo Así que Les quiero invitar A los que han tenido Un aborto Que acuérdense Existe ayuda En su parroquia Y también En el apostolado Provida Y también Si ustedes conocen A alguien más Que ha pasado por esto Acuérdense La tarea del Provida Del católico Es tener palabras De misericordia Siempre palabras De amor Y de esperanza Nunca Nunca Condenen a alguien Que les comparta Porque tú No sabes Cuál es su historia Y todos Hemos fallado Todos Hemos abortado La voluntad de Dios Así que No somos nadie Como dice Jesús Para poder condenar A otra persona Estamos aquí siempre Para amar Y para ayudar Toma el paso A ir a un retiro Muchas personas Se deciden Ir a un retiro De sanación Pero después Me cuentan Que no lo hacen La desidia Lo posponen Y es el temor El temor A ir a enfrentar Esa situación Esa herida Abrir una herida No es fácil Pero acuérdense Vas a ir A abrir esa herida Con Jesús Que te entiende Que te ama Si Va a ser doloroso Pero también Va a ser un don Va a ser un regalo Que te vas a dar a ti Ese tiempo con Jesús Acuérdate que Todo lo que Nos pasa Lo que nos hacen Dios lo puede usar Para bien Así que acuérdate De confiar Tener esa confianza Y no temas Ir a este retiro Donde hay personas Con mucha experiencia Psicólogos Personas de fe Y muchos Que han pasado Por el aborto Que te van a entender Así que No No Este Desistas De ir A esta hermosa Oportunidad Que existe Para ti Y también Y también Si estás tú Preparándote Para ir Para ser parte De Provida Para pertenecer A este apostolado Acuérdate que Primero es importante Pasar por la sanación Para que así Tú puedas Ayudar De un lugar De sanación De poder integrar Esa herida De una forma sana Para poder servir Porque a veces Cuando nos sanamos Nos equivocamos Podemos lastimar A otros Pero cuando sanas tú Entonces Dios puede Trabajar A través de ti De una manera más pura Así que Confía en Él En los recursos Que Él ha puesto En tus manos No es coincidencia Que estás ahora Escuchando este mensaje Sobre la sanación Es real Muchas personas Han pasado por ello Y no estás solo Dios está contigo Más que nada Y Él te perdona Y Él te invita A esta hermosa Esta hermosa Experiencia De sanación En Piñedo De Raquel Y también Acuérdate El primer paso Ir a el bello Sacramento De la confesión Si quieren más información Sobre Provida Si quieren encontrar El lugar más cercano A ustedes Para sanar De las heridas Del aborto O un retiro De Niñero de Raquel Me pueden escribir En mi correo Es esta En somosprovida.com Somosprovida.com Es mi sitio Donde me pueden llamar O mandar un correo Y con gusto Les puedo dar La información De donde pueden Ustedes encontrar Información Sobre la sanación O para dar esperanza A otra persona Muchas gracias Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina